Ha abierto a distintas soluciones, han cambiado un poco las perspectivas respecto a lo que estamos haciendo por parte del gobierno, nos han manifestado, nos han solicitado hacer algunos cambios y bueno, estamos en eso. Ahora, ¿por qué no ha traído documentación? O sea, ningún tipo de documentación. Sabiendo que los alumnos le están pidiendo eso justamente. No, yo no tenía ninguna nota solicitando en el que viniera a esta reunión con alguna documentación. He firmado un petitorio en donde ellos están pidiendo las resoluciones de la universidad sobre esta tecnicatura, que se lo vamos a dar. Bueno, pero ahora los alumnos hace mucho tiempo vienen pidiendo documentación. ¿Alguien de acá entonces no les lleva a ustedes lo que los alumnos realmente necesitan? Puede ser, por eso hemos hecho cambio en la gente que está trabajando con los alumnos. ¿Se va a solucionar el tema de las prestas para veternos a los chicos? Sí, como lo hablamos con el Ministro de Salud, la postura ahora del Ministerio es que hasta que no tengan ellos en claro bien cómo es la actividad nuestra acá y demás, porque una cosa es venir trabajando con un Ministerio durante cuatro o cinco años, otra cosa es con todo un equipo nuevo. Bueno, hasta que ellos no tengan claro, no tenemos habilitadas las prácticas en las instituciones públicas. Y bueno, estamos en realidad tratando de que esa situación se revierta a la brevedad. ¿Los chicos tienen que hacer las prácticas acá en San Pedro o tienen que trasladarse a otra parte de la provincia? Mire, yo no soy especialista, pero de acuerdo a la complejidad de la práctica, si una cosa es instrumentación quirúrgica, otra cosa es radiología, otra cosa es enfermería, requiere algunos hospitales con alguna complejidad diferente a los que están acá. Entonces para eso se tienen que trasladar a San Pedro y por eso hoy le anunciamos que le vamos a pagar el boleto. Ahora, ¿a los alumnos se les cobraban con unos recibos irregulares? Sí, eso es así. Nosotros tuvimos noticias de esto y eso se ha cambiado por recibos oficiales de la AFIP. Y bueno, cada alumno tiene que pedir que le cambien ese recibo por un recibo oficial. O sea, son dos o tres años de recibos irregulares. No, no lo sé, solamente yo sé eso que me han anunciado este mes. ¿Usted va a volver acá a charlar con los chicos en las próximas semanas? Mi gran deseo es volver acá y con una reunión de un tenor mucho más cordial en que podamos retomar todas las actividades normales y bueno, traerle otra tranquilidad que hoy no la tengo porque recién, como digo, estamos cambiando las exigencias y nosotros estamos tratando de no adecuar a eso. Bien, por lo que nosotros hemos escuchado en la reunión, ustedes dejan un manto muy grande de dudas, un manto de muchas irregularidades y que eso ya tendría que estar solucionado porque si se está dando una carrera, eso ya tendría que estar realmente hecho. No, nosotros nunca cometimos ninguna irregularidad en la provincia, tal es así que hicimos todos los trámites correspondientes y obtuvimos las resoluciones correspondientes. Realmente no tenemos ninguna irregularidad, estamos dentro del marco de la ley. ¿Cuál sería su mensaje final para los chicos y familiares? ¿Qué resumen de esta visita? Que estamos trabajando para que haya una solución lo más rápidamente posible y que los alumnos puedan obtener su diploma, cumplir con sus sueños y trabajar en los tiempos que estaban esperados que eso funcionara. ¿Por qué no quiso firmar un acta de compromiso con el tema de las documentaciones? Porque yo soy un empleado de la universidad. Pero es vicerector. Sí, pero todas las actas de tenor, digamos, de escribano, tiene que estar el asesor de entrada de la universidad para que yo lo pueda firmar. Pero bueno, si no hay nada que ocultar, evidentemente usted no estaría faltando con la firma. No, pero yo no soy abogado, entonces yo no tengo la capacidad ni la autoridad para poder firmar una documentación a nombre de la universidad sin la asesoría de entrada. Eso me parece incomprensible en cualquier institución. ¿Hasta que esto se soluciona? ¿Los chicos tienen que seguir pagando la cuota? Me parece que acá tenemos que ser flexibles. Aquel alumno que prefiera suspender, digamos, no venir a clase, no pagar la cuota, me parece que es comprensible. Yo espero que esto se solucione rápido y bueno, y todos aquellos que hayan momentáneamente dejado se puedan retomar las actividades, le daremos las clases extras que correspondan para que puedan... Sí, pero ¿y ahora quién les paga el tiempo a estos chicos que quedan con esta actitud? ¿De no querer entrar? Porque realmente ustedes no dan garantía de nada. Los alumnos que no quieren entrar están en el derecho constitucional de circular, no circular, ingresar a clase, no ingresar a clase. Es triste que le impidan el ingreso a los alumnos que sí quieren entrar. Me parece que eso tendría que cambiar la actitud, que aquel que quiera venir a clase, que pueda venir a clase, y el que no quiera venir, que no quiera venir a clase. ¿Afectan la imagen de la universidad de la cual usted es vicerector? Ya lo sé, estoy absolutamente consciente, por eso estamos acá. Me parece que las cosas se solucionan trabajando y estamos haciéndolo. Yo lamentablemente no puedo hoy día darle todas las soluciones o responder todas las preguntas, porque estamos trabajando en eso. A mí me parece que muy rápidamente vamos a poder revertir esa situación. ¿Ahora no se podría haber respondido todas las preguntas con documentación en mano? Es que la documentación legal, bajo la cual nosotros ejercemos nuestra actividad en Jujuy, la tenemos y la hemos presentado. Me están pidiendo una nueva documentación que veremos de generarla si es necesario. Si es que es un requisito. En realidad lo que me están pidiendo a veces está referido a una información periodística que no es un requisito legal. Gracias, gracias.